Graficar 4 enteros y 2 séptimos. Como tenemos acá 4, necesitamos 4 gráficos de 7 partes iguales. Por ejemplo, así verdad, aquí hay 7 partes. A ver, necesitamos 4 de estos, porque dice parte entera 4. Ya está, 4, pero para la fracción siempre es 1 adicional. Ahora, como decía, 4 en la parte entera, eso significa que tienen que haber 4 de estos gráficos completamente pintados, ¿de acuerdo? Con cualquier color. Podrías pintarlos de color anaranjado, de color azul, etc. En este caso, los pintaré de color verde. Ahora, como arriba dice 2, pintamos 2 partes de este último y listo. Así es en las fracciones. Así que tenemos acá 4 enteros y 2 séptimos.